Para vos que te quedaste solo en casa en esta cuarentena del coronavirus, estás solo, no te vuelvas loco. Lo que tenés que hacer es agarrar un poco de ropa y fabricarte un amigo. Claro, te fabricás con ropa, con botas, con guantes, te fabricás un amigo y en vez de empezar a hablar solo, compartís con él, le pones nombres, yo me hice uno y ahora vamos a ver una película. ¿Te parece bien, Ricitas? Así que a mirar una película y a disfrutar esta cuarentena que va a ser largo, ¿eh? ¿Qué querés ver? ¿Una peli o una serie? Le da igual, cachondo. Dale, hola, hola.